Bueno, estamos de regreso. Hemos invitado a una leonesa que es activista y además vocal de Amnistía Internacional. Ella es especialista en Derechos Humanos, abogada, actualmente laborando aquí en León, en algunas cuestiones públicas. Pero sobre todo, bueno, Marcela Villalobos va a impartir una charla próximamente que ya nos va a platicar donde. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Arnundo. Pues así es, voy a dar una charla este viernes 22 en una biblioteca pública. Se llama la Biblioteca Ester Villanueva, que está ubicada en Valle de Señora. Bueno, justo el foco que queremos dar es sobre la cultura y la cultura en particular como un derecho humano. Porque muchas personas hablamos de la cultura, pero realmente no lo consideramos como tal un derecho y que es un derecho fundamental. Está en nuestra Constitución y además en todos los tratados de los que México es parte y ha ratificado. Entonces, en este sentido, pues la charla va justo enfocada a esto, a entender un poco más la cultura, no como lo que hemos visto que se basa únicamente en las bellas artes, que claro, que es importante, pero tiene que ver también con este conjunto de costumbres, de todo lo que el ser humano crea para tener esta identidad y esta pluriculturalidad también que vivimos. Pues me parece padrísimo el enfoque, pero además, bueno, pues vivimos en México desde hace algunos años y en todos los gobiernos, de todos los signos políticos, una disminución de recursos públicos para la cultura, para la parte que tú hablas del disfrute de espectáculos culturales, pero más aún para el ejercicio o la práctica que debía estar al alcance de todo el mundo. Es correcto. Sí, justo una de las obligaciones del Estado es garantizar cualquier derecho. Y en este sentido, como que todos los derechos sociales se basan como si fueran más servicios públicos sino pues un derecho que hay que garantizar justamente, ¿no? Y entonces en esta obligación del Estado de garantizar cualquier derecho humano pues entra un papel muy importante que es la cultura. Y la cultura pues como que es un elemento que nos da identidad, que nos da apropiación, es patrimonio tangible, intangible. Y entonces en este sentido, pues es justo un objetivo de la biblioteca y que en general creo que debería ser del Estado, pues es propiciar que estos espacios sucedan para dar a conocer más cuestiones culturales y no solo, como te comentaba, bellas artes, fomentar la lectura, incluso hasta desde la educación. ¿La biblioteca es municipal? Sí, es municipal. Y por lo pronto tu público serán probablemente los usuarios de la biblioteca. Sí, pero bueno, la invitación es abierta al público, principalmente a los usuarios de la Colonia Valle de Señora, es una conferencia gratuita. Lo que queremos es justamente pues un grupo de personas y de activistas en materia de derechos humanos, pues impulsar pues desde pequeñas acciones más pues promoción en cuanto a cultura y en cuanto a... ¿Lo están haciendo como una iniciativa social? Sí, bueno, la biblioteca... Sí, bueno, yo soy voluntaria, entonces la biblioteca en estas cuestiones de impulsar la lectura y el fomento a la lectura, pues también está haciendo diferentes estrategias de charlas, de teatro y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora me toca... ¿Se reproduciría en otras partes? ¿Crees que es posible? Claro, sí, 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 sí se da el interés en otras partes y de otros temas con muchísimo gusto. Bueno, y aprovecho ya que estás aquí para preguntarte, ¿cómo ves en general León en esta materia? Pues yo creo que falta y en general en México, pues no tiene mucho que se creó la Secretaría de Cultura, ¿no? Tiene apenas escasos años y justo lo que comentábamos es que cuando toca recortar algún presupuesto público, le toca cultura o a ciencia y tecnología que también es parte de la cultura, entonces pues es terrible, ¿no? Cuando no dotamos de la importancia que tiene el tema, incluso hasta para la prevención del delito, para adentrarlo desde la educación, está comprobado que los niños desde que están estudiando, niños y niñas, cuando están en su escuela con diferentes temas educativos, culturales, artísticos y demás, pues su enfoque cambia completamente, ¿no? Entonces yo creo que nos falta mucho en general en el país. A mí me va a resultar muy interesante platicar contigo después de que eres la plática y de saber además cómo reaccionó tu público, la gente que asistió, porque bueno, pues estamos todos agobiados por mil cosas, unos por la sobrevivencia cotidiana, otros por la inseguridad, otros por el transporte, como de repente dices, ¿y a qué horas hago espacio para la cultura, no? Claro, sí, claro. ¿Qué piensas ahí? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que incluso la cultura pues lo vivimos en el día a día y tal vez no nos percatamos de ello. Una de las cuestiones más que tenemos, por ejemplo, así pasamos todos los días, no sé, yo por ejemplo que trabajo generalmente en el centro histórico, hay grupos indígenas que están ahí y que muchas veces son discriminados, la mayoría de las veces son grupos discriminados y en lugar de ver a la parte indígena como una parte de identidad cultural de México y de muchas regiones y que también como cualquier persona tenemos derecho a formar parte de una cultura específica o de varias, ¿no? Entonces yo creo que al integrar a estas personas y a diferentes espacios, en diferentes espacios y en diferentes cuestiones podemos verlo así, como desde esa parte, ¿no? De aprovechar estas personas, aprovechar las lenguas que tenemos y mil cosas más, ¿no? Aquí batallamos desde con el racismo. Totalmente. Sí, porque bueno, lamentablemente no es una realidad cercana, sino que estos grupos de migrantes llegan a León y aquí no tenemos una costumbre de convivencia como en otras partes del país, ¿no? Sí, claro. Y bueno, bien lo acaba de decir Inegi hace poco en el estudio que sacaron, ¿no? O sea, sí es, México es un país racista y discriminamos y no solo en cuestión étnica, sino en cuestión de color de piel, de nacionalidad y de muchas cosas más. La labor de instituciones culturales como es, por ejemplo, el Instituto Cultural de León, el Fórum Cultural o incluso el Instituto Estatal de Cultura, ¿crees que está cubriendo estas expectativas o todavía le falta un mayor esfuerzo? Pues yo creo que las está cubriendo, más bien hay que saber cómo focalizar, porque, por ejemplo, viene ahora el Festival Cervantino y son espectáculos maravillosos que solo tenemos en nuestra ciudad y a un precio súper accesible. Entonces, más bien yo creo que valdría la pena ver cómo se enfocan estas estrategias para que cada vez más personas puedan llegar a estos espectáculos que difícilmente, incluso hasta lo vemos en las joyas, que difícilmente gente incluso sale de la colonia. Entonces, es cómo acercar todos estos espectáculos culturales a estas personas. Entonces, yo creo que falta más bien esta difusión, que falta, bueno, presupuesto siempre falta creo que para toda la agenda pública en general, pero me parece que sí, yo creo que hay un proceso de reeducación. Pero no hay mucho dinero público destinado, por ejemplo, a la prevención del delito. Y creo que una forma de prevenir bastante efectiva podría ser la difusión de la cultura. Es correcto, era lo que platicábamos hace poco, una niña, un niño con un instrumento musical, pues difícilmente se va a enfocar a otros aspectos. Y bueno, hay instituciones públicas y también instituciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, que están apostándole a la cultura justamente para la prevención de la violencia, que realmente la prevención social de la violencia es a largo plazo. Entonces, empezar con una generación de niñas y niños, pues evidentemente en estos contextos, por ejemplo, las orquestas que están haciendo algunas organizaciones en León, claro que rescata a las comunidades y los niños empiezan a crecer y niñas empiezan a crecer de manera diferente en su comunidad y hasta la familia misma en su entorno cambia. Entonces, sí, claro que creo que falta más apostarle a esa parte, porque la prevención al final es transversal a muchísimas áreas. Entonces, mientras no se ve así y no se mida de manera a mediano y largo plazo, pues difícilmente vamos a verlo como así. Vamos a recordar lo de tu charla para que quienes quieran asistir, nos vean ahí cerca de Valle de Señora, sepan la hora, el lugar y el tema también. Sí, es el próximo viernes 22 de septiembre, este viernes ya, perdón, a las 6.30 de la tarde. Es en la biblioteca María Esther Villanueva, en la colonia Valle de Señora, la calle es Potasio 1301, y bueno, pues ahí les esperamos para quien guste. Y además continuarás en otros lugares después. Sí, espero que sí. El tema, perdón, es la cultura como derecho humano. Entonces, pues, bienvenidas y bienvenidos todos. Entonces, no te olvides de que vamos a platicar contigo después que hayas tenido esa interactuación. Muchas gracias. Gracias a ti. Marcela Villalobos es especialista en derechos humanos, es abogada y también es vocal de Amnistía Internacional. Esta organización, pues, como su nombre lo dice, aboca al tema de los derechos humanos en todo el mundo. Vamos a una pausa, regresamos. Seguiremos hablando de derechos humanos porque está con nosotros Adolfo Enrique, es activista quien está demandado por difamación por un funcionario público del municipio de León. Aquí platicaremos.